Lo que vamos a ocupar para estas albóndigas es esto. Dos zanahorias, un huevo, dos papas, un jitomate, un cuarto de cebolla, dos calabazas y medio repollo. Un manojito de orégano fresco, un manojito de hierbabuena, un cuarto de taza de arroz, media cuchara de chile en polvo, Nuevo México, una cuchara de sal, una lata de garbanzo, una libra molida de puerco, una libra molida de pavo. Lo primero que vamos a hacer es picar la verdura. Las papas las estoy picando en cuatro pedacitos cada mitad. Miren, el repollo lo voy a cortar en tres partes. La verdura ya picada la reservamos. Enseguida vamos a picar el orégano y la hierbabuena para ponérselo a la carne. Voy a picar esto primero, enseguida la hierbabuena. Ahora nuestra hierbabuena y el orégano, la vamos a revolver en la carne. Junto con el arroz, la sal, y el huevo. Ahora batimos muy bien. Con las manos bien lavaditas, lo batemos muy bien. Aquí tengo ya tres litros de agua calentando. Ahora vamos a hacer nuestras albóndigas. Así, de esta medida es como las hago yo. Vamos, la voy poniendo una por una. Y aquí tengo las albóndigas en el agua. Ahora voy a echarle un puñito de sal para el caldito. La otra sal que les dije fue para la carne. Tiene que tenerlo. Voy a dejar 50 minutos. A los 50 minutos lo vemos para la verdura. Por último, voy a freír la cebolla y el jitomate. Y el chilito este, lo pongo aquí también. Lo dejo un minutito del mismo caldito de las albóndigas. Tomo poquito para ponerle aquí. Ahora vamos a ponerlo a las albóndigas. Enseguida vamos a poner toda la verdurita. Ya con la verdura aquí puesta, lo vamos a dejar 10 minutitos nada más para que se coza la verdura. Y ya está. Se me estaba pasando poner el garbanzo, pero ya aquí lo tenemos. Ahora sí, en 10 minutos está. Así quedaron nuestras albóndigas. Nos vemos en el siguiente video.